En Colombia vemos que las empresas están aportándole a la inclusión y a la accesibilidad de personas sordas. Una de ellas es esta. Mira. FENASCOL brindó una capacitación con el curso de atención al usuario sordo. En modalidad presencial a un grupo de colaboradores de ColSubsidio El Cubo. Este curso tuvo una duración de 35 horas. Al finalizar, de 15 participantes se certificaron 12 y adquirieron conocimientos en la atención al cliente dirigida a personas sordas. A continuación, les dejo algunas imágenes.